Se dice que aquí la receta secreta es un poco de sangre del mismísimo Coquín. Sangre rebajada con vinagre y un poco de mezcal, ¿no? Se decía. A huevo. Que la sangre de él ya trae harto mezcal, pero de todas formas aquí la rebaja con un poquillo. Es la receta secreta. En ningún lado la van a encontrar así, mis maiz. Qué bolas esa banda que transita. Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en el mero barrio, mi maiz. En Iztapalapa, la bella. Para ser exactos, en el tianguis de Santa Cruz, Meñegualco. Uno de mis tianguis favoritos. Donde aparte de haber buena ropa, buena cháchara, hay unas micheladas deliciosas, mi maiz. Y hoy nos vamos a dar a la tarea de encontrar la más perrona del tianguis junto con las viquis. Aquí traigo el ingrediente secreto, mis maiz. Y vamos a echar un rolecito para ver cuál es la más sabrosa. Ustedes saben que somos micheladeros de corazón, que siempre andamos dándole a la bebida. Y hoy vamos a calificar cuál es la más chingona del tianguis de Santa Cruz. Y después nos vamos a ir a otro lado, que son las micheladas Coquín. Así que bandita, acompáñenme a buscar la mezcla maestra en el tianguis de Santa Cruz, Meñegualco, mis maiz. Vámonos. Bandita, ya andamos aquí en las micheladas de Santa Cruz en el mero tianguis, papi. Las famosísimas picanemay. Aquí están las micheladas picanemay. Hay de todas las agresas preparadas, bols, boing. También vienen micheladas de todos los sabores. Así que vamos a pedir una a la especialidad de la casa. Acompáñennos a probar esta deliciosa michelada, y después continuaremos en nuestro camino de buscar la mezcla maestra de la Ciudad de México. Papi, ¿cuál es la especialidad de la casa o cuál es la chingona? Pero el escarchado, ¿te refieres? El escarchado. El especial y el tamarindo, el mango, son los que más. A ver, el especial, échame el especial, carnal, porfa. Canadito, Canadito. Nada más, déjale, ponemos aquí la poderosa mewe para que sepa más chingona. Mira, mi maiz. La de chamoy, padrino. ¿Se puede? Sí. Es una bebé, para que sepa más perrona, mi maiz. Gracias, mi compa, el especial. Te lo recomiendo. Esta michelada cumple con tres de los cinco puntos que le estamos dando a la mezcla maestra, bandita. Trae un escarchado delicioso, una cantidad de limón exactita, eh, maiz. Como químico, mi compita le hizo, le puso las gotas exactas. Y la cheve está bien fría, mi maiz. Todo está en su punto, güey. Tres de los cinco puntos que estamos calificando, lo tiene aquí la michelada de mi compa, el pican. Andamos aquí con mi compita, ¿te eres el chido aquí de las micheladas o qué? Aquí andamos, aquí andamos. ¿Ya cuántos años de micheladero profesional? Apenas tres años, pero lo que falta. Ah, güey, güey, hay que seguir agarrándole la experiencia. Oye, esta chulada, ¿cómo se llama la que me acabas de dar? Soy ahorita lo especial de la casa, ahora sí que algo, ahora sí lo tradicional. Eso es todo, con el mero sabor del tianguis, ¿no, padrino? Claro. ¿Le puedes decir a la bandita, dónde te ubicas, con la que te encuentres acá? Aquí arriba, en Parque del Cuitláhuac, en sur. Ahora sí que subiéndolo a quince puestos, andamos aquí a mano derecha. Con los escarchado de pican, y ahora sí que son los que hacemos de la casa. Ah, güey, bueno, carnal. Aquí, además de vender los micheladones, padrino, también tiene mi compa el Boeing Cerillito, mi mai. Mira, con permiso, ahí te voy, ahí te voy, ¿eh? Mira. ¡Para los reyes del hogar, mi mai! Que no toman, ya se vayan entrenando en el bonito arte de las micheladas, pero con un rico y delicioso, güey. Saludcita, banda, saludcita. ¿Ya cuántas llevan, ya cuántas llevan aquí, mi mai? No, pues poquitas, poquitas. ¿Van empezando? Desde las diez, desde las diez. Ah, cabrón, lo bueno que son poquitas, güey. A huevo, saludcita, banda, pásenla chido. Cámara. Bandita, continuamos la búsqueda de la mezcla maestra. Siguiente parada, micheladas Coquín. Ya hemos llegado aquí, mis maiz, a una de las micheladas más famosas de todo Iztapalapa, en las famosísimas Coquín. Aquí nos encontramos en esta esquina que, ¿qué no ha visto? Si esta esquina hablara, carnal, ¿qué va? ¿Qué cosas no ha visto? Este negocio ya es de bastantes años, conocido por toda la banda de aquí del barrio. Y hoy vamos a buscar aquí la mezcla maestra, ¿cuál es la michelada más perrona que tienen mis compas? Aquí en las Coquín, en el mero corazón de Santa Cruz, Mellegualco. Acompáñame, mis santos, y veamos cuál es la michelada más perrona en las Coquín. Bandita, pues ya aquí Don Coquín nos dio chance de pasar hasta la cocina, en donde sucede toda la magia, donde están los refrigeradores repletos de chelas, donde están aquí todas las mezclas maestras, todo lo que utilizan para hacer una buena michelada. Y ahorita vamos a pedir una que nos recomendaron mucho, que es la marimar, carnal, ¿es la chida? La marimar y les vamos a preparar una Coquín. La especialidad de la casa, ¿no? Va, va, padrino. Pues que se armen de una vez. Va, que va. ¿Cuántos escarchados distintos tienes, carnal? Híjole, como unos 15. Mora, tamarindo, mango. Esto lo hacemos para quitarle un poquito del escarchado y no se vaya muy grueso, ¿va? Ah, va. Ah, sale. De aquí pasamos, de este lado, lleva sal, tajín, su toque de limón, ¿va? Es la receta secreta. La receta secreta, ¿va? Se dice que aquí la receta secreta es un poco de sangre del mismísimo Coquín. Sangre rebajada con vinagre y un poco de mezcal, ¿no? Se decía. Sí. A huevo. Que la sangre de él ya trae harto mezcal, pero de todas formas aquí la rebaja con un poquillo. Es la receta secreta. En ningún lado la van a encontrar así, mis maís. Ya que vieron toda la preparación, es inevitable que se te haga agua en la boca, mi mai. Que si está en trofe machín, está chévere. Que nos preparen la marimar. Sí. Y si se puede aquí con esta papito, la poderosa, ¿no? Si la pueden dejar ahí esta, estaría de nuevo, papadito. Vamos a la siguiente. Y mai, ustedes tienen su receta secreta, yo también tengo la mía, mi mai. Vamos a echarle un poquito de esta chela, ¿te parece? Le cambiamos la chela, por esta biquita, el mango. Perfecto, perfecto. Va, va, padrino. Se la ponemos, cómo no. No más, carnal. Esto más que una michelada es una obra de arte, güey. Eh, padrino. Cueritos, pepino, camarón. He tenido desayunos más miserables que esta michelada, güey. Esta michelada trae todo para nutrirte y para ponerte una buena peda, güey, con todo el sabor. Disfrutemos de esta chulada, que es la famosísima marimar. La tomas y te sientes como ahí en caleta, mai. A costar nunca más, ¿no? Con tu chorro del pumas, güey. El chorro del pumas, güey. Con el número 7 de este lado, güey. Vino nada más ahí el origen. Uy, no mames, qué rico, güey. Qué belleza, güey. Un sabor muy, muy playero, muy de costa. Que solo lo pueden encontrar aquí en las Coquín, güey. Qué rifado, güey. Esta rica y deliciosa michelada marimar. Aquí en las famosísimas Coquín. Creo que hemos encontrado una de las mezclas maestras más poderosas de todo México. Tenemos aquí una micheladona que a mi gusto y conforme a lo que estamos calificando, se lleva los 5 puntos. Los 5 puntos porque tiene la cantidad exacta de limón. Tiene un escarchado delicioso, mi mae. Tiene un envase, vean nada más. Esto no es un envase de michelada normal. Y el nombre no se haya sido basado en eso, pero es uno de los nombres más mexicanos. Una de las novelas más exitosas que hubo en la década de los 90's. Dentro de ese nombre trae a lo que te sabe, a Mar Padrino. Una michelada chingonsísima. 5 puntos de 5. La marimar se ha convertido en una de mis favoritas, Padrino. Aquí estamos con mi compita que nos vas a dar lo más nuevo, güey. Lo más nuevo de micheladas. Lo último es una de las micheladas. ¿Cuál es la que nos vas a preparar, cabrío? Les vamos a preparar una popitrol. Oh, güey. ¿La popitrol? ¿Qué lleva la popitrol, May? Lleva truena, truena. Cuando te comes el escarchado, te truena en la boca. Lleva unas frambuesas. ¿Va? Y vamos a hacer una preparación bien chingona. Con... Con escarchadito y todo el pedo. Sí, sí, sí. Lleva limoncito, ¿qué más? Todo lo de una michelada. Limón, sal y... ¿Cómo nos la prepara la compañera Elvia? Va, veía. Ella nos va a ir explicando igual. ¿Va? Una maestra. Elvia debe tener bien consentido a su marido, ¿va? Cada que se le pone unas crudas. No, hombre. Lo que me gusta de aquí, mi May, es que aquí no les tiembla la mano. Con todo lo que le echan, güey, le ponen bastante cantidad. Limón, escarchado, güey, frambuesas, de todo le ponen bastante. Hasta camaroncitos, mira. Que está caro el camarón, pero aquí les vale madres. Mientras la gente salga feliz, ellos te ponen de todo, mi May. Como para quedar bien con tu pareja, ¿no, mi May? Así es. Y la sorprendes acá con el ladillo dentro de la michelada y de una vez le pides la mano. Aprovechas, mi May. Muy, muy rifado. Y siento que me faltó probar el escarchadito, que es lo importante, que es el que trunen en tu boca, eh, May. Al tanto que te gusta que te retrunen en tu boca las bolitas de aquí. Vean como trunas, mira. ¡Me he escuchado! ¿Qué les escucha, no? Pues vamos a seguir probando bebidas aquí con el coquín. Porque al parecer aquí nos vamos a llevar un rato. Ya se nos calentó el hocico, bandita. Vamos a ver qué más nos ofrece aquí este bello lugar de las micheladas coquín. Hasta ahorita todo 10 de 10, eh. Está salido perroncísimo. Bandita, hemos llegado al fin de este día de la búsqueda de la mezcla maestra. Pero solo por hoy, mis May, se acaba solo hoy porque vamos a continuar visitando más lugares, más micheladas chingonas. Y hoy no nos quedaron nada mal, güey. Propagamos una... Preparamos yo bien verga, ¿no? Como si lo hubiera hecho yo. Probamos una verdadera mezcla maestra riquísima. Esta marimar, la michelada coquín. Y recuerden que nosotros vamos a seguir buscando la mezcla maestra, bandita. Si ustedes tienen una receta chingona de michelada, mándenmela allá a mis redes sociales, a Instagram. Y la vamos a andar compartiendo porque este recorrido va a durar varios días. Vamos a seguir buscando varios lugares. Pero por hoy he llegado a su fin porque ya se nos calentó el hocico, bandita. Aquí ya me dieron ganas de estacionarme un buen rato, de quedarnos de aquí hasta el anochecer. Y nosotros vamos a seguir cotorreando aquí con las coquín. Les agradecemos por rifarse este video, bandita. Gracias por suscribirse, por dejar su like, por comentar. Y al final aquí les vamos a dejar otros dos videitos de chupe para que sigan el maratón. Ya se la saben ustedes, como las micheladas coquín, siganle echando el certificado de humildad, mi mae. Que belleza.